Hago mi trabajo nada más de lo que significaba la preparación de arqueros y gracias a Dios y gracias al profe Peluso, gracias a Gustavo Costa y a todos los que me tuvieron en su comando técnico aprendí muchas cosas. Ese es el resultado, o sea, trabajar. Yo creo que en su momento cuando le toque a Manuel Heredia también va a demostrar su capacidad porque es un chico que tiene muchas capacidades. Cuando lo vean se van a dar cuenta. Él ha tenido oportunidades el año pasado, una que otra, no muchas, pero en las que le tocó respondió.